Hola, mi nombre es Hiroshi Hiromoto y si estás viendo este video es porque probablemente estás interesado en el curso de mejora continua basada en Toyota Kata y retrospectivas. Dentro del curso, un tema muy relevante es Toyota Kata, así que en este video explicaré de forma breve y concisa en qué consiste y cuáles son sus beneficios. Bueno, Toyota Kata es un nombre genérico en realidad, que se le da a dos prácticas de mejora continua, conocidas como Improvement Kata y Coaching Kata, las cuales son patrones de trabajo con técnicas de prácticas deliberadas que nos permiten lograr metas complejas y ayudar a que los equipos tomen decisiones basadas en aprendizajes. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, el Improvement Kata funciona de esta manera. Al inicio se tiene un desafío, digamos un lugar donde uno quiere llegar y en función de este desafío se comienza a pensar en cómo puedo llegar hacia ahí, cómo puedo generar mejora continuamente para llegar a cumplir este desafío. Para esto, luego de definir el desafío, lo que hacemos es ver cómo es la situación actual de las cosas, cómo estamos funcionando, cuáles son las métricas que tenemos, cuál es el estado real en cómo estamos funcionando. Luego de eso, y siendo conscientes que no podemos llegar de la situación actual al desafío en un solo paso o un solo tramo, definimos un paso intermedio, que es como una siguiente condición. Y esa siguiente condición le ponemos un detén. Diciendo, bueno, esta siguiente condición la debemos cumplir hasta esta fecha y es algo más cercano, no es tan largo o tan lejano con el desafío, es algo más consistente o más factible de revisar. Ahora, una vez que tenemos esa siguiente condición, lo que hacemos es definir qué obstáculos nosotros tenemos para llegar a esa condición. Y una vez que tenemos definidos esos obstáculos y los priorizamos, decimos, bueno, para superar un obstáculo, o para superar el siguiente obstáculo, lo que vamos a hacer son ciclos de aprendizaje, ciclos PDCA, para ir llegando hacia ellos. Entonces comenzamos a correr ciclos de aprendizaje, en donde tomamos un paso, vemos qué queremos del paso, o qué esperamos que ocurra luego de hacer el paso. Ejecutamos el paso y luego aprendemos sobre lo que hicimos. Y todo esto se acompaña con ciclos de coaching, que es lo que se dominaría el coaching kata. Entonces, en general, el Toyota kata lo que nos permite es, teniendo algún desafío claro, mejorar, nos ayuda a mejorar continuamente, de forma, bajo una técnica y una forma como que repetiva, constante y liberada, a lograr, digamos, esos desafíos y lograr esas metas que queremos. Entonces, en el curso vamos a explorar esto de forma muy práctica y dinámica, haciendo muchos ejercicios y muchos ejemplos. Y espero que nos acompañen en la próxima edición del curso y que les haya servido un poco esta explicación del Toyota kata. Nos vemos.